2, 1, tiempo Ok hermano, en esto este se me espanta Yo soy como un espartano hasta rasgar la garganta Sabes que en serio hermano, este es profano Yo soy Black Bambi, te le encesto en el ano Que puse el rapero, es muy fucca Dice la garganta, la garganta, para mi tiene una yuca Dice que eres bueno, rapero, esto es lo que estuca Yo jamé eres bueno, aquí yo soy tu patrón, yo te duca Sabes, te pasaste del patrón, que te pasa hermano Sabes, no tienes uso y razón Sabes que los versos en esto, yo vengo y los enlazo Esto es cari, movie, te me lees al payaso Sabes que en serio hermano, eso no lo creo Después de esta batalla, yo me llevo el trofeo Hoy te asesino en este coliseo Hace doble tempo alguien que traduzca el hebreo Alguien que traduzca el hebreo Yo venderé muy bueno, no lo creo La fe de muy bueno, tu lo viste en un video Rapeo como Messi, tu como no lo leo Sabes que en serio hermano, en esto yo... Unos, otros Ahora a quién organiza Jóritu de Piyo Después de estos raperos, hubo ahogado Estamos en el desierto, esta batalla selleve a Madre Si no lo entiende, tú estás retrasado Porque quieres un video pero no chinandegos, sino cuadrados активas, tal vez en estos departos Y si estamos en el desierto saben que yo soy rango Sabes que en serio hermano Con esta mierda me conmuevo Estamos en el corral Y soy un gallo que le sobran huevos Que me dices no lo disimulo Sos un gallo que te sobra huevos en el culo Así que vos no se que me dijiste Que iba a hacer rango Yo grande eres muy bueno En la batalla no me das la talla y te deben la chupa mango En serio hermano en esto yo te la complico El habla mucho de huevos, de penes Te violaron chiquito Será cierto Mira en esto hermano en serio que te la complico Te estoy partiendo a capela Ahora imaginate con un micro Con un micro Pero yo grande eres muy bueno Soy como Vincenzo yo le meto micro Ellos no las entienden En esta competencia Dicen que lo violaron Habla la voz de la experiencia No es que miré tu documental de tu historia Sabes que en serio hermano después de esta batalla me espera la gloria Sabes que en serio hermano en esto hay algo en vos que no lo entiendo Vos decís que le metes como Vin Diesel Y hoy vengo y te gano te sobrepaso corriendo Ay última Tiempo Dos Uno Basta Calma